muy buena gente como están bienvenidos a un nuevo vídeo y esta vez al fin traigo pokemon duel se que estaba esperando y bueno uno de los vídeos que creo que más les gustan en mi canal es que está muy bueno pero bueno estamos siendo un equipo y es que bueno me tocó el juego épico ayer el pavío normal jugando y de repente ahí está me toca una x un cofre legendario que luego me tocó artículo me tengo un cofre legendario vale esto y también tengo un cofre no se preocupen que lo vamos a recoger esto en cada vídeo digo cómo se recoge el oro y bueno vamos a empezar abriendo esto y ahí también vieron artículo no son otro o un poco y por el artículo para que lo van a ingrandar el artículo no congelen nada pero lo que mola es que una x que congelar y por cierto bien en este paquete ahora quitaron el de 500 que te daba como 10 paquetes voy a ahorrar 300 y aquí está también en 5 y lo que le quería decir a esto pueden vender su pokemon lo cual no aconsejo jamás sabes si es bueno o vale pero ya no no da mucho saben y aquí está de no ser el rey yo sea con tanto oro y venso un montón y aquí tengo más que más y más no digo en serio no sé dónde hay vídeo y yo saco tanto oro bueno vamos a ver lo que tengo lo que lo que he conseguido el oro se lo aconsejo para la fusión y bueno es todo lo que tengo no es gran cosa lo sé pero mola tengo al inicio que la evolución si no tuviera me molara la evolución de esta mola y esto si tengo tan ploso y luego el dudo y luego el otro y yo el tic pues la evolución más grande más clave y bueno el super molesto saben porque encima con los cambios de estado la habilidad y que puede evolucionar a tu pichu a un pichu si es por rayo albano esto ha venido esta pichu tengo algún común mira pichu ahí mira pichu ahí pichu no tiene cara pichu no tiene cara pichu no tiene cara mira pichu no tiene cara vale y vamos a subir un poco pichu y que son esos 15 en cero experiencias listo le subo esos 15 en cero experiencias que me recomiendo en estos thunder shell no es lo que se falle y no queremos que se le vaya queremos que se le vaya a ver bueno también estaría guapo y por eso tengo el taitán y tal como se diría en italiano está ahí intentado algo así sería bueno a ver vamos a esperar a que nos ponga con alguien decente porque que último 20 me ha tocado mirar todo x es ilegal o costumbre de un equipo que tiene un montón de agua y bail y también tienen libertad y un equipo raro un equipo raro hay uno que tenía un secrón secrón y rechirán se da tan joven turnos la una de las mejores x que veo es y vuelta este equipo que les hablaba más de nada me los he encontrado y y y un poco de lo mismo y empieza a consumir tiene un nivel de LX si, tiene 100 tiene 3 de con un pichu en el medio con un pichu de hombro no puedo ni un pichu si, no lo he engrado no hay un hombro 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 lo cual es que no me muero a ver seguro que tiene la cosa esta no hay un hombro hay muchas cosas y si no hay un hombro no hay un hombro y va a estar bueno es imposible aquí le dejas un montón ¿sabes? bueno voy a ir tirando al sicuno bueno voy a ir tirando al sicuno vale con la contabilidad que estoy remontando y que te llegue tanto el turno mal vamos pero super no es bueno para el turno mucho menos todavía quiere luchar contra el pecho y que hice a una mano e hice a un turno un turno me lo tengo que poner yo saben como que lo que lo tengo así y a ver si te le vamos a llamar y algo parecido pero no tenemos en realidad está basado en en las cartas de buqueamontay porque no hay El agua es que metieron las megas aquí también Miu Miu y el X Miu es el que me preocupa Porque no me provoca, me preocupa El rayo no lo puedo remover dentro de nueve turnos El rayo no Si es rayo Ay no se creo Vale pues Me está pensando Mientras que el rayo me pongo a ser mío, todo es bueno Todo mal Ya paro Miu Miu es fácil de tumbar Miren por qué ven Solo tiene 30 y 50 Y lo bueno que queda el culo muy ferozado Filo No, filo nada A ver que anda ahí con el rocamo un sol, ¿sabes? Miren el sonido de soldado Sí, miren Todo el mundo lo ve con esto ¿Qué? Que es eso Iversónico Ahora voy a ir con un probate Baja, ya, baja Está esperando para dejar a seco Déjame cogerme una aquí Salla líquido Me voy Vale, esto me puede servir Estos dos tienen su mega evolución Tu Tairán y Tair y tu fondo ¿Quién es la mega? A Tairán y Tair y la mega piedra ¿Te la doy? Sí, para que no pueda ver No sé, tú, gente Creo que en la descripción Si es que no se me olvida Tairán y Tair En la descripción Voy a dejar El enlace El enlace no me voy a dejar mi código Por si quiero hacer aquí un cambio Conmigo ¿Sabes? Ahí estáis, vale Esto no le queda casi batería Creo que va a poder aguantar hasta que terminemos ¿Sabes? Púrpura Púrpura Últimamente me están tocando acá muy buenas Y bueno, estos videos serán muy difíciles Y bueno, aún no se ha quedado una mega de Galdey Nada por el estilo Solo los que participen en internet Me voy a coger el teléfono El teléfono tan primero Sí Bueno, también no me compré ninguna capturadora Me voy a coger a mi... Pues es que... A mi lucia ¿Por qué es que tengo aquí un reguero de legendarios? Mira, ahora que lo enseñaré Aquí está A ver, no sé si lo podrán ver Fíjate, tengo un reguero de legendarios Que es que no lo explico Nada a mí No, claro De generación, de generación De juego en juego Por pase lo que pase en el sueño A ver Y bueno, gente Espero que les haya gustado el video Si es así, apójenlo con un like Y hasta la próxima Adiós, chaitos